A principios de año, antes de que la pandemia limitara el contacto físico entre nosotros, me di a la tarea de llevarle un poco de amor a una hispana en el sur de la Florida que lo necesitaba. Fue una visita que ella no esperaba. ¿No me vas a dar abrazo ni nada? Venga y llore conmigo. Mildred nació en Honduras. Es madre de tres hijos y abuela de dos hermosas niñas. Lleva más de 28 años viviendo en los Estados Unidos. Pero recibió un duro golpe que cambió su vida. Ese día yo andaba secándome mi cabello y yo le había prestado mi carro. Eran las 5 de la tarde y él me dijo, mam, voy a dejarte el carro porque yo tengo que ir a recoger el mío que ya está. Yo me vine a casa y obviamente esperé por él. A las 7 de la noche recibo un aviso que Levi había tenido un accidente. Y cuando llegué, porque es muy cerca de acá, había una cinta, ¿verdad?, de accidente. Y yo iba a pasar y entonces un policía me dijo, no, usted no puede pasar. Entonces de repente apareció alguien muy grandote, nunca me volvió, era una mujer morena. Y me abrazó fuerte y me dijo, tu hijo no pudo registrar el accidente. Entonces ahí yo como que perdí la noción del tiempo, perdí, entonces me fui. Ocho años después de la muerte de su hijo mayor, fue estremecida por otra lamentable pérdida. Su nuera, de 23 años, falleció a causa de un cáncer uterino. Abandono mi trabajo, dejo a mi hija que nunca me había separado aquí en Miami y me voy con el rumbo a Texas. Entonces un 5 de octubre me llaman de Honduras que mi madre había fallecido. Ese mismo día la desgracia rondaba a su otro hijo varón. A las 4 de la tarde llegaron dos detectives. Yo les dije, usted está seguro si me mostraron la foto. Era él. Estaba en un hogar equivocado, en un área equivocada. Y había recibido un balazo fulminante en esta parte. Sentí que el mundo se abrió nuevamente. No sabía quién llorar, a mi mamá o a mi hijo. Ahí sí se me cruzó el dolor. ¿Qué recuerdos le vienen a la mente que le sacan una sonrisa de sus hijos? Cuando me sorprendían, como usted ahora. Todo era sorpresa. Me cogían así. Siempre. Cuando me iban a dar una sorpresa, era como usted abrió esa puerta. ¿Por eso lloró? ¿Por eso lloró? Ya. Regresa y se dedica a convertirse igual en madre otra vez. En madre otra vez, a mis 60 años. Empezar a llevar a la niña a la escuela, a ver sus tareas. Pero ya es una madre con experiencia. Ya no cometiendo los mismos errores como cometí con mis hijos. ¿Se quiere venir conmigo? No. No. ¿No? No puedo. ¿Pero cómo no va a venir conmigo? No puedo. Como acaban de ver, Mildred es la primera mujer que rechaza la transformación del Yomari Love. Fue difícil convencerla, pero al final cedió y me permitió hacerle el mejor de mis regalos. Madre, ¿bien o no? Muy lindo. ¿Se lo pasó bien? Muy bien. Salió de su rutina. Bueno, Dios me la bendiga muchísimo. Y a usted también. No olvide. No lo olvido, madre. Que Dios ve el corazón. Que Dios ve el corazón. Amén. Hasta la semana que viene.